Para detonar el desarrollo económico regional de la zona rural del municipio de Acapulco, el alcalde Manuel Añorbe Baños hizo entrega de insumos, material y recursos para proyectos productivos por un monto de un millón cincuenta mil pesos. Estos apoyos permitirán el arranque de nuevos negocios que generan empleos en beneficio de familias acapulqueñas y grupos vulnerables, así como el fortalecimiento de cadenas ya activas del sector pesquero, acuícola, pecuario, agrario, comercial y de servicios. Muy bien, ha hecho muchos trabajos que otros presidentes no lo han hecho y él está cumpliendo con la obra que ha prometido. Que el doctor Manuel Añorbe Baños ha dado y seguirá dando más proyectos, más apoyo a gente que en verdad lo necesita. Porque trabajando juntos damos resultados, el gobierno que encabeza Manuel Añorbe Baños ha otorgado más de 228 millones en proyectos productivos durante su gestión que se han materializado en negocios exitosos y competitivos. Manuel Añorbe es un presidente que trabaja y que cumple y da por hecho todo lo que él dice, claro que sí.